Y esperemos que en este arranque de la jornada 4, ya decíamos, el segundo partido no nos sorprenda. Todo listo, Ulises, y te dejo los micrófonos. Así es, señoras y señores, el primer periodo está en marcha. Prefiere hacerlo ahí con el compañero que estaba más próximo a la media vuelta. ¡Disparo! ¡Ven la que aparece en escena! Aquí viene Vineros, que está tratando de recomponer el barco. Abre la cancha. Juan Ezequiel Cuevas en el mano a mano recorta. ¡Dispara! ¡La pelota que se va por un lado! Va en camino ahora que quedaba. Aquí, disparo de media distancia, Velázquez que rebota la pelota. Y sí le hace un extraño al guardameta del conjunto de Mineros, al final logra quedarse con ella. Disparo, es amagado por parte de Pacheco, tiene que soltar la pelota, viene a recuperarla. Juan Ezequiel Cuevas en el mano a mano, queda el argentino. Aquí viene Cuevas, se lleva dos, Cuevas, se mete, Cuevas, el tercero le puntea a Joshua Abrego. Y cuando arranca la parte complementaria, son los segundos 45 minutos a través de la señal de Claro Sports. El equipo de Mineros de Zacatecas está recibiendo a Dorados en actividad de la jornada 4 de la apertura 2014. Tela, Ascenso MX, su gran presencia física, Teaguayo, Íñigo, Gustavo Ramírez, el cabezazo. ¡Gol! ¡Y a Mineros!